¡Feliz cumpleaños, amigos de calle! Venga a ver quien tiene la vida en su cuarto de hora Que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante Es un momento de buena suerte que aún no la adora Es mi momento, esa es mi estrella y voy pelando Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa y dolor Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí Y me fían, me prenden, me dan, por eso soy rico en amor Ay, si siempre una semilla nace Si canto una canción, la juego Yo soy la calidad, la clase Yo soy la novedad, si llego Si yo me puso como un ejemplo para triunfar Esa es la estrella, qué buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa y dolor Sentimiento Brian, el pollo de Montelíbanos gordo Para mi padrino, para Chico Romero, allá en la arenosa Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa y dolor Yo escribí de mi cariño mi propia historia Y en el camino, nace el amor que va creciendo Entre tormentos, necesidades, nació mi gloria Con puño y letra, con mi sudor voy escribiendo Y yo soy esa nota sublime, que canta y que sueña un querer Y no importa si libre, si emparte, yo sé lo que quiero tener Y yo soy esa abeja de campo, que siempre persigue una flor Que cultiva la miel en su canto, que cultiva la miel en su canto, para darle comer a su amor Y si siempre una semilla nace, si canta una canción la pego Yo soy la calidad, la clase, yo soy la novedad si llego Si siempre me puso como un ejemplo para triunfa Esa es mi estrella, que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy, el amigo de siempre Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa y dolor ¡Ay, hombre! Muchas gracias